Acompáñanos a celebrar la séptima edición de la Muestra de Cine Medioambiental Dominicana, proyección de películas nacionales e internacionales alrededor de todo el país. Comparte con especialistas medioambientales, directores, activistas y representantes de destacados festivales internacionales. Del 12 al 15 de noviembre en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana. Busca todos los detalles en nuestra página web y redes sociales. La Muestra de Cine Medioambiental Dominicana es una iniciativa de GFTD y Funglode.